Muy buenas a todos y bienvenidos a Zona Casio, la publicidad de Casio, la publicidad de Casio actual, la publicidad de Casio, sobre todo de Casio España, porque las otras partes, pero se parece bastante diferente, supongo que cada uno tendrá sus prácticas y estrategias. Entonces, esta mañana precisamente estaba hablando, teniendo una charla bastante interesante con Alberto y entonces me decía que, bueno, que era lo difícil que era, ¿no?, desprenderse de esta vorágine de los relojes, de esta relojería de adquirir relojes y que cada vez que uno lo intenta, pues, que vuelva a caer, le he dicho yo. Bueno, es que esto, claro, mientras sigas en esto, es como un alcohólico que quiere dejar el alcohol, pero está todo el día acompañando a sus amigos en bares. Así que es más difícil resistirse, pero hay que intentarlo. Y me decía él, bueno, es que hay personas que, bueno, que cambien de relojes, es muy tentador esto de cambiar de reloj cada poco, y yo lo entiendo porque incluso yo, que soy una persona de un solo reloj, pues a veces me cuesta quedarme con un reloj y tienes la tentación de cambiar, de adquirir este, ahora este, y es difícil. Es difícil eso de que antes, con Casio, pues lo teníamos más o menos más al alcance de la mano, por decirlo de alguna manera, porque eran relojes asequibles y te compraba buenos relojes, sabes, antes muy chulos o muy poco dinero, y eso te permitía, pues, más o menos sobrellevar el vicio sin que se notase tanto, ni te criticasen tanto, ni se quejasen tanto en tu casa y no se jodean. Pero ahora, como hasta el colección más básico de Casio es carísimo, pues es difícil llevar este, esta afición nuestra. Bueno, es difícil llevarla, depende, ¿eh? Si quieres coleccionar relojes y ser, cada vez tener, poseer más modelos, pues, sí, es difícil. Pero si quieres disfrutar de ellos, viéndolos en fotos, que también se puede hacer sin problemas, pues, no es tan complicado. Y, bueno, con pocos modelos también se puede sobrevivir perfectamente. Otra cuestión es que uno tiene una excusa, o la obligación debe tener varios. Primero, hay sitios, entre ellos, un famoso sitio de YouTube y también Max, que siempre casi, que tiene la suerte de que los relojes que prueban, pueden probar muchísimos, y más o menos ya tengo una espera de relojes para probar, increíble, porque se los, las tiendas se los prestan. Uno tiene la suerte de estar en un sitio estratégico, como es Madrid, y allí les ofrecen la posibilidad de tener muchos relojes y hacer a muchos sitios con gran volumen, ya son tiendas premium. Y otro tiene la suerte de que hay un distribuidor que es solamente para Canarias, así que una de las tiendas más potentes de ese, ahí lleva ese distribuidor, bueno, la suple, ¿no?, la, 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 que ofrecen los modelos ese distribuidor, y, sin embargo, cuando uno está, como estoy yo, no es por quejarme, pero es la verdad, como estoy yo en el quinto pino, pues, fuera de todo, en este círculo de estas tiendas potentes y todo esto derecho aquí, poco premium hay, si lo ves, si lo ves en alguna rogeria elitista y no ves nada más, pues, nada, no, no, lo hay más difícil y la única solución, una de las pocas soluciones es que tú los adquieras, así llegué a adquirir muchos, y después el pitch, me he dicho que estoy haciendo con ellos, me desprendí, cuando abandoné el zona casi ya no pensaba seguir con esto, pero me he dado cuenta que tengo que tener modelos, si quiero hablar de modelos, tengo que tenerlos, supuestamente no los puedo tener todos, pero, unos tengo ellos, me decía Billetti precisamente, pensaba que tenías el DV6600, me he dicho, bueno, he dicho mal a mí, mira, no puedo tener ni un DV6900, como para tener el DV6600, que más quisiera, aunque sea para probar y para mostraroslo, pero, como también, por otra parte, bueno, hay otros recursos que puedes utilizar, y en mi caso, pues, BMW, ya sé de los años 80, qué bonito, pues eso, pues, encuentras otros recursos, y uno de ellos es que, gracias a Casio, tengo acceso a información privilegiada, a imágenes privilegiadas, a vídeos privilegiados, y eso os lo puedo ofrecer, y lo puedo compartir con vosotros, ya es un gran paso, y también está el que os puedo ofrecer información, gracias a los teléfonos móviles, y, que también puedo disponer de ellos, que antes no tenía ni siquiera eso, voy a bajar por este sitio, que está más o menos que el otro está lleno de bares, hace un poco de viento, no tengo ningún sistema de reducción de ruidos, como tenía antes, así que, me lo he visto en el canal, ahora, estoy, estoy, estoy por aquí, que guay, o sea, la calle, que antes no había fiestas, sí, por cierto, estaba en un parque, o sea, como los viejos, bueno, es que soy viejo, o sea, como los abueletes, lo que soy, y, y era un parque que tenía cosas raras, los bancos, bastante bien cuidados, estaba yo solo, yo solo, y, bueno, me fueron a visitar dos malos más por ahí, hasta saber si ve, si pillaban algo, pero no pillaron nada, y, y, y es lo que, y estaba yo solo ahí, me hubiera pasado la charla ahí, os digo, la verdad, estaba ahí encantado, así se cruzaba por el otro lado, estaba ahí encantado, os lo, lo confieso, pero, yo antes decía, hace años, decía yo, pues, si, 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 si aburrimiento, antes de estar aquí, pasamos aquí la tarde sentado, como que ya los ancianos, resulta que ahora, les entiendo perfectamente, porque, es, madre mía, que humo he hecho, es, 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 wow, tenía que sacar una foto, pero estoy con el trófono móvil, porque veréis, un coche ha aparcado aquí, y ha destrozado la rueda, que alucine, si, si, tenía que sacar una foto con el reloj, porque si lo veis, es que destrozó el brazo, el brazo del amortiguador, solamente al girarlo, para aparcarlo, le dio un viaje, y estaba llanta destrozada, bueno, estaba llanta rayada, pero, menudo viaje, pero yo, que partió el brazo, y estaba, aparcado ahora, y se tiene que sacar, pues, no lo problema, la, la supuesta, la supuesta conductor, ahora hay unos talleres aquí, cercas, y que, supongo que le podrán ayudar, previo a hogar, que es lo que suele ser habitual, es, un modelo escarabajo de los años 60, bastante chulo, un chico con la madre, que le decía que se trase, para la roja de coche, y la madre no se esperaba, porque había kinkis por ahí, o sea, yo, en fin, felicidades, porque hay una cierta polémica, o bueno, podría que creamos los datos, pero en el caso de lo que tenemos, genial, sobre los últimos influencers, y las influencers de Casio, que, están dando bastante que hablar, todas son, lucen palmito, y, presentan sus relojes, el dash, que es al público, porque, en teoría, va dirigido, ese tipo, de, modelos, bueno, el otro día, debatía con unas personas, y, me decían ellas, les decía yo, no, esto, o sea, que ha sido despaga, por aparecer ahí, esta gente, que tiene, que se mueve por interés, y que, presta su imagen, no presta precisamente su imagen, por, por, por gusto, sino que, sino que, cobran por ello, y se demuestra, la cantidad de productos, que, que, publicitan, y que, es que he salido, es que, me estoy cortando, porque hay, mucho, ajetreo alrededor, estaba en una zona en paz, y, descanso, que, habría sido genial, para, para, grabar el podcast, si no hubiera sido, porque, primero, daba viento, era bastante alta, y, segundo, daba el sol, de frente, pero, pero, bueno, a ver si puedo, grabar cinco minutos, que serán en paz, y, y, entonces, cuando, comentaba con estas personas, yo entiendo, que estos, te hagan que cobrar, ¿no? y me decía, bueno, es que, esta chica, por ejemplo, una de las últimas, que, que enseñaba, virtudes, o bueno, virtudes, la verdad, es que enseñar eso, o, o, si bueno, lo explotas, ¿no? porque, pero es algo que no has conseguido, con tu esfuerzo, bueno, igual de ir a gimnasio, pero, quiero decir, que te lo ha dado la naturaleza, o sea, si sabes, si naces feo, y naces con deformaciones, pues no tienes nada que hacer, esto es algo que, es simplemente la casualidad de la vida, y, y por eso, pues les pago, que no digo nada, pero, una de ellas, la diseñadora profesional, y, obviamente, esto, en caso, tiene una empresa, no sé qué, y, en caso, pues, es, de patamar, o la patamaría, digo, no hablo en un supuesto, porque tampoco quiero asegurar nada, pero, hay otras, que son chicas, o estudiantes, obviamente, no son autónomas, a no ser que el padre, pues, genere, o haga las facturas en su nombre, o ellas hagan la factura en nombre de su padre, pero, que Casio, hizo concursos para que ellas, pudieran, llevar sus relojes, y a cambio, a cambio de unas fotos de ellas, en, en cueros, pero bueno, ligeritas de ropa, y mostrando curvas, y todo esto, y atributos, femeninos, pues, a cambio, Casio, les, les daba, su reloj, está, tiene unos intermitentes, para otro lado, gira para el otro, y, y eso, y, yo creo que, a Casio no le disteció el reloj, y a cambio del reloj, pues, ellas le, dieron sus curvas, o le tristaron sus curvas, mejor dicho, porque es eso, sus curvas, ee, yo lo digo, nada, a mi me llama la atención, pero, oye, si con eso, no por acaso, que vaya gente, y vaya, el micrófono, yo creo que, el micrófono, yo creo que, es un micrófono, es casi mucho, bueno, alguien que lo sea, y, y, si, logra que, el público femenino, se vaya hacia él, hacia Casio, pues, genial, yo lo he probado, y esta mañana, he subido, ee, algunos vídeos, y tal, uno tiene 500 likes, en Casio, que es bastante, yo creo que es bastante, como decía Alberto, yo puse una foto, y tenía 17.000 likes, así que, todo es relativo, pero, pero bueno, sin embargo, hay otros patrocinios, que realiza, por ejemplo, Casio India, Casio Brasil, y otros sitios, en donde, es totalmente diferente, no voy a decir que, consiga más éxito, o menos, pero sí que, da una sensación mejor, ¿sabéis? La colaboración, con la revista, El, que, que, que pusimos, como ejemplo, y también, en nuestro canal de YouTube, es una colaboración india, me parece, está súper genial, y yo creo que, identifica mejor, a esos relojes, y falta de, tener que enseñar, pues, atributos femeninos, de escalada, o casi de escalada, a mente, porque el Instagram, no está permitido. Yo, entiendo que, Casio recurre, a estas famosillas, o a estas influencers, porque, las siguen muchas chicas, y los ven en el cuerpazo, y le tienen envidia, y las siguen, chicos, los chicos que las siguen, porque ven en el cuerpazo, y le tienen deseo, en lugar de envidia, y será, por eso, pero, siguen al cuerpo, no siguen al reloj, mostrar el reloj, hombre, que muestres, el perfume, o la crema que utilizas, o la menifalda que vistes, pues, yo lo entiendo, porque eso, forma parte de todo el reloj, pero el reloj es que apenas se ve, y la gente que lo mira, y dice, bueno, sí, este reloj es muy bonito, pero da igual que, porque este reloj no eres guapa, ¿sabéis? O sea, eres más guapa por, por lucir, estos pantalones ajustados, por un poco no hay una jaja, pero, por una parte, a mí me alegra, me alegra, que en Casio tengan este tipo de publicidad, esta publicidad, con chicas, lo que ya no lo veo tan lógico, es que utilicen a influencer, y utilicen digeritas de ropa, o sea, que caigan en los instintos más básicos, para difundir sus relojes, yo creo que, las mujeres son un poco más inteligentes, o eso quiero, creo, bueno, no, no quiero creer, lo creo, porque de verdad, no hay que hacerse así, las mujeres son más inteligentes, que para seguir unas curvas, y los hombres, bueno, los hombres, como soy hombre y me conozco, sí que no somos inteligentes, y solo seguimos curvas, pero, por unas curvas que veamos, no nos vamos a comprar el reloj, eso, también lo sé, y, ¿qué intentará conseguir casi con esto? Pues no lo sé, así es, ahora han hecho sus estudios, y, no lo sé, tiene 7000 seguidores, 500 likes, vale, y eso, ¿qué? Porque, pues, arregla de tres, nosotros entonces, con 100.000 seguidores, con 800.000 en otro sitio, y no sé qué más, pues, imaginaros, es que, son, detalles, son cosas que, que las ves, y dices que de verdad, les, les, aprovecha esto, les interesa, y sigo pensando en el anuncio de él, yo creo que ese es más el estilo que debería, seguir en Casio, de hecho, en Casio Japón lo vemos, los anuncios que ponen, ponen con chicas, los BDG con jovencitas, los vintage con señora, con chicas ejecutivas, sofisticadas, y ese es estilo, no una señorita, enseñando, lo que la naturaleza le ha dado, y, en, en, poses provocativas, es que, hombre, si, si, publicizas un bronceador, o una, o una, página porno, pues, igual, pero, un reloj, encima, un vintage, que, supuestamente, si es la marca histórica, y quiere recordar, rememorar la historia, la historia de Casio, pues, no sé, deberían apuntar a otras cosas, supongo que en Casio España, le han impuesto que eso tiene que ser así, y tendrá que ser así, pero, si luego no funciona, a ver quién, paga los platos rotos.